Celebración en la oposición venezolana tras el resultado en las elecciones parlamentarias en las que obtienen 99 diputados de los 167 escaños de la nueva Asamblea Popular frente a los 46 del chavismo. Un resultado que para los opositores marca el comienzo de una nueva etapa para el país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. Comenzó el cambio Venezuela. Hoy tenemos razones para celebrar. El país pedía un cambio. Ese cambio comienza hoy. Distinta estampa se vivía en las filas del chavismo que pierde más de la mitad de los 100 escaños que tenía en el actual parlamento. Un resultado que el presidente Nicolás Maduro reconocía así. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia. Con un 74,5% de participación y más del 96% de los votos escrutados, aún quedan por adjudicar 22 escaños. Según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien tras anunciar los resultados, hizo un llamado a la unidad. Que celebren y los que han perdido también en respeto por los que ganan, en respeto por los que pierden. Esa es la democracia, gana el pueblo de Venezuela. Esta es la primera vez que la coalición opositora logra una mayoría en la Asamblea desde su creación en el año 2000. Una mayoría que le permite a la plataforma opositora, además de designar la Junta Directiva de la Cámara que tomará posesión el 5 de enero de 2016 y de la que nunca ha formado parte, impulsar una amnistía que permita la liberación de varios opositores, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.